Si Ahi esta Ahora esta, no hay que matar los bichitos No Es la escultura activada dice No es absolutamente magia de algo Es la escultura activada decía Se debe pegarle a la torre ¿Cuál esta activada? Todas No se Creo que todas hay que pegarle Che me tiró a linda en la cara No, siempre es solo una What the fuck No te mata cual es, nunca vale Es esta, es esta, es esta che ¿Cuál es esta? Esa Ah, escopio fuego en sobra esta Yo no le puedo pegar, yo no le hago daño a la torre Yo no le hago daño a la torre Yo no le hago daño a la torre Si, a mi si me sale que le estoy haciendo daño a la torre Esa es la que le tira fuego me parece siempre Si, siempre es la que le tira fuego Pero... Si, pero no se No la voy a dar Por eso yo clické esta, idiotas Ya esta por romper Cayo Si, se rompeo Eh, me tiró una escama de dragón Ah, nada Lo bueno, lo bueno que tiene es que te tira cosas aunque te diga el balance Ya las talas te tiran cosas Hmm Garmo, tiramos otro pet Aria 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 Si me te hace el cuerno con el corazón no me enojo Yo, yo soy feliz con el corazón El corazón El corazón El corazón me sirve, pero el cuerno mas que nada para hacer el pet Pero no queres mi corazón, Raymond? No, entonces yo no El de Carmen Todo tóxico, todo verde, le dole Yeruru Todo tóxico Ay no, me rechazó el Raid Bu rojo Me siento ma Va a tirar a la tía No, no Ah no, no tiene Técimen Se dice de arriba que hace Si generalmente cuando se pone a volar, tiran poder ¿Qué haces todo de activo ayudante de puntería? ¿En las opciones? Si Es cuando tiras un skill de rango capaz de ser como una cruz en el personaje enemigo Si fuese una ranger, sin eso sería imposible jugarla ¿Por qué no pegarás ni un flechazo? Es auto aim digamos, es el auto aim de las clases de rango Esa es la bomba a la que no hay auto aim de este juego y que todo te haga apuntar cosas Chabón, ¿qué lag que hay? ¿La normal? ¿O soy yo? ¿Tengo lag? Yo tengo lag, pero... No sé, a mí me devuelve a veces Ese servidor, ese servidor No tanto como anteayer igual Le damos los comentarios Gracias Garbol, está muy bien No está subiendo la energía Dejame mover hijo de... Aria Aria, cuidado chicos Venga, morita Nooo Conte No ¿Dónde va a quedar la gran over? ¿Cómo salta, hijo de puta? Hijo de puta, lo pide en otro lado Sí, se te pega, salta y se te pega Tiene poderes de magos Tiene poderes de magos No, va a tener una niña Ah, no, a lo deliento No, no Ah, está volviendo al centro Tiene poderes de magos Oh, 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 casi me mata Pida, igual pega un montón, hijo de puta Te pega y se hace como un huevo, mira Le tengo que poner la ranger armas pete, para bañar a los bosses Para ir a Ophine, para ir a Garmoth Uy, estoy re buggeado Che, no puedo moverme Uy, boludo, no puedo moverme del lugar No puedo moverme del lugar No puedo moverme del lugar Aria, aria, aria Uno muerto No viste Tira escapar, boludo Tira escapar, boludo Loool Me mandaba para atrás continuamente, boludo Me mandaba para atrás continuamente, boludo No Ya Puede que sea lo dicho eso Es esta, es esta Cuando cargó el esquilo, boludo No podía hacer nada No podía moverme del lugar Me mandaba, viste Me mandaba para atrás y me decía Intente en otro momento Intente en otro momento No puedo moverme, boludo Intente y no puedo moverme, boludo Intente y no puedo moverme Me mandaba para atrás, para adelante Me saca del combate Hijo de puta, me iba a morir, boludo Uh No puede, casi me matan Ahí tiene una cura Ahí tiene otra cura más Y ya Te huidas cuando te toques con la gente, me parece Sí, te estoy diciendo que te estás toqueando con la gente, boludo Sí, pero...